Hola caballeros, muy buenas. Bueno, ahora el comandante soy yo. Entonces, les explico el protocolo habitual, ¿vale? Disponemos de un protocolo de seguridad a la hora del intercambio de armas. Entonces, primeramente, son los interesados en facilitar el dinero a la hora del intercambio. Segundo, ustedes se les facilitarán las armas en mano. Y posteriormente, se les dejarán los cargadores en los vehículos, ¿de acuerdo? Para que no puedan recargar el arma y atentar contra uno de nuestros trabajadores. Perfecto, perfecto. Entonces. Pues no, voy soltando el dinero si quieres. Sí, facilítemelo. De acuerdo. Dame un segundo. ¿El francotirado por dónde está? No, está, está algo alejado de aquí. Vale, caballeros. Pueden coger un arma cada uno. ¿Dónde está el monetero? ¿Dónde está el monetero? Bueno, bueno. ¿Qué les parece el material? Primera calidad, eh. Madre, esto es un bonetero, eh. Es un poderoso. Eso no es como la mierda de armas que venden en la armería. No, no. Verídico. Esto está fabricado en Madrid y España, nene. Esto es primera mano. Vale, pues vamos a la zona de arenas y les explico cómo va el trabajo. Posteriormente les facilito los cargadores. Si acaso se me olvida, me lo recordáis. Perfecto. Muchísimas gracias. Venga. ¿No le sobrará una bolsita de sangre, no por ahí, caballero? No soy médico, caballero. Bueno, ya, ya, pero que a lo mejor estoy identificándonos también, ¿sabes? Sí, pero no creo que quiere introducirse en ese mercado como paciente. Pues sí, no. Bueno, ya, 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 ya. Gracias. Gracias. Bueno, no, bueno. Pues sí. Pues a ver, caballeros, les explico. ¿Han traído las palas? Efectivamente. Confirmo. Vale. Pues es muy sencillo. Simplemente van allí. Habéis estudiado en la universidad, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, 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 sí. Y esto ya lo he hecho alguna vez, pero nunca lo transformo en cristal, la verdad. De acuerdo. Pues es muy sencillo. Vosotros vais allí ese montículo, cogéis la pala en mano y vais picando arena. Perfecto. Si queréis trabarlo. No, 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 oye, como ya lo he hecho hace 20 segundos, yo ya lo he hecho hace un par de veces, pero no he ido a transformarlo en cristal, ¿sabes? Vale. ¿Y el cristal de dónde sería? El cristal simplemente tendríais que hacer de la arena cristal, el material de cristal. Vale, el músculo y griega. Sí, pero no. Músculo y griega, caballero. Le he leccionado al músculo y griega, caballero. Efectivamente. Lo he dado a comprobar. Sí, el compañero ya lo he visto como. Pues... Vale, 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 vale. Vale, pues simplemente... Sí, no, no. Sí, simplemente eso es muy sencillo. Entonces... Simplemente lo único que tienen que hacer es eso, recoger arena... Creo que tenemos un acercador por ahí atrás, ¿eh? ¿Cómo? Tengo que ser un acercador ahí atrás. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Lo he visto en un traje del... ¿Cómo se llamaba? El puto Picapi, dragón, compadre. Te lo juro que conforme lo he visto aparecer, lo he visto desaparecer. Estaba aquí agachado. Yo no veo a nadie, caballero. Estaba así, escuchando. Estaba así. Yo sé, no os pongáis aquí a escuchar como maruja. Me cago en la puta. No sé, no habréis consumido drogas, ¿no? Antes de venir, ¿eh? Hombre, hombre, chaval. Si no te has explicado, estoy aquí con la arenita. Vale, pues simplemente es eso, caballeros. Yo le pagaré dependiendo de la cantidad que ustedes trabajen. Cuanto más trabajes, más ganarán. Tete, acaba de aparecer el trasto y haya vuelto a desaparecer, compadre. Bueno, escúchame, pero si te lleguemos ahora y mostramos dos camiones, ¿cuánto nos pagarías por cada uno? A ver. No sé... No sé lo que cabría exactamente. Vamos a hacer un cálculo aproximado, un segundo. Mira, no, no. Voy a ver cuánto pesa uno de cristal, que yo lo tengo ya fabricado. Hombre, desde luego que no tanto como... Como vendiendo armas. Desde luego que no. Pero... Obviamente, pero... Pero por hacer diversión con banderas... Oye, ¿dónde está? Porque aquí en el inventario no está el... ¿Dónde vaina está esto? Mira a ver. El cristal, porque he fabricado uno de cristal. No lo tengo. Pues ahí lo debe de tener. A ver, a ver. Lo voy a volver a... Pues eso chicos, es muy sencillo. Cuando tengáis los materiales, me dais el toque. Sí. Y yo os pago por ellos. De acuerdo, muchas gracias. Vale, vale, vale. Pues eso. Así que... De todo... Los corredores, los corredores. Sí. Ahora lo doy. Este será uno de vuestros primeros trabajos. Y si veo que trabajáis en esta industria bien, se os facilitará acceso a otro tipo de servicios para la empresa. Hombre, yo creo que como primer trabajo llenar todos los camiones de cristal está bien, ¿eh? Primer buen paso, ¿eh? Sí, pero la confianza de la empresa no se ha ganado con cristal. Sí, con la acuerdo, muchas gracias, la verdad. Eso es perdido. Así que... Os voy a dar lo vuestro. A ver, un segundo. Tantico que si quieres a medir el salte, te voy a ir de marihuana, ¿eh, compadre? No, porque hace falta policía. Bueno. ¿Ha petado esto? Eh... Abrirme ese camión. Y alejaros y os vais a ese. Ya está abierto, caballero. Vale, de acuerdo. Míralo, míralo. Puto pica piedra, compadre. ¿Cómo estrellas a ver el leno? De acuerdo, caballeros. Pues ya tienen... Ya tienen los cargadores en el camión. No los cojáis hasta que van a ver. ¿Cuántos cargadores nos hace? Vale, ¿cuántos cargadores nos ha facilitar? Perfecto. Eh, ¿necesitan algo más? Eh... Nada. Nada más. De acuerdo. No vamos a ponerme a la obra, manito. ¿Quieres algo? Escúchame, tenemos aquí todo el moro encima. ¿Quieres aquí algunos kiwis, alguna bebida, algo? No, no me hace falta, caballero. Pero muchas gracias. De nada, hombre. Que vaya usted con dios. Venga, caballeros. Cualquier cosa me deis el toque.